¡Hola amigos! Bienvenidos al canal, en este vídeo veremos las reglas del álgebra de Boole, recordando que el álgebra de Boole son las matemáticas de los sistemas digitales y que tenemos leyes del álgebra de Boole, que son las leyes conmutativas, las leyes asociativas y la ley distributiva, que ya los vimos y que se los dejo en la caja de información de este vídeo en un link que dice lista de reproducción de las leyes del álgebra de Boole, así como material que les va a ser útil para entender esto. Bueno, como reglas tenemos 12 reglas, las cuales de la 1 a la 9 vienen de puertas lógicas, se pueden comprobar mediante puertas lógicas, y de la 10, 11 y 12 se demuestran con las reglas anteriores y las leyes del álgebra de Boole, y aparte de las leyes y reglas tenemos los teoremas, el teorema de De Morgan, que son dos teoremas, que los veremos en los siguientes vídeos. Ahorita veremos la segunda regla, a más 1 va a ser igual a 1, pero tenemos 12, las cuales nos dicen que a más 0 va a ser igual a a, que a más 1 va a ser igual a 1, a por 0 igual a 0, a por 1 igual a a, a más a igual a a, y la sexta regla, a más a complemento o a negada va a ser igual a 1. También las reglas del álgebra de Boole nos dice que a por a va a ser igual a a, a por a complemento o a negada va a ser igual a 0, nos dice la 9 que a doblemente complementada o dos veces negada va a ser igual a tener solo a, también nos dice que a más a por b va a ser igual a a, y que a más a negada por b va a ser igual a tener a más b. Y por último, la doceava regla del álgebra de Boole nos dice que la agrupación de la suma a más b multiplicada por la agrupación de a más c va a ser igual a tener a más b por c. Bueno, pues comencemos con la regla 2. Esta regla 2 nos dice que a más 1 va a ser igual a 1, y como vemos tenemos una suma de la variable a más 1, y recordemos que esta suma la hace la puerta lógica OR, cuya tabla de verdad es esta y su simbología es la siguiente, donde tenemos dos entradas, la entrada a y la entrada b, que las tenemos aquí en la tabla de verdad a y b, y tenemos una única salida de esta suma de la puerta lógica OR, que es x, cuyo resultado es este que tenemos acá. Revisen los anteriores videos si no saben por qué sale así la tabla de verdad y cómo aprendérsela un poco más rápido. Bueno, pues analizando la regla número 2, tenemos la variable a, y como sabemos para sistemas digitales sólo existen dos valores posibles para cada variable, puede ser 0 o puede ser 1, por lo cual tenemos dos compuertas de este lado para comprobar esta regla número 2. Como tenemos esta variable a, vamos a hacer los dos casos posibles, cuando a valga 0 y cuando a valga 1. Escribamos esos valores en cada una de las compuertas. Y siguiendo con el análisis de la regla 2, tenemos ya esta variable a, con sus dos valores posibles, y después dice que hay que sumarle el 1, así que este 1 es el que representa nuestra variable b para ambos casos, y para sumarle siempre 1, estas b van a ser iguales a 1, esta b igual a 1 y esta b igual a 1. Hay que escribirlo así para seguir con la regla y ver si como resultado tenemos este 1. Y así tenemos las dos únicas combinaciones posibles para nuestra regla 2, cuando a vale 0 y cuando a vale 1, siendo que b siempre va a ser 1. Bueno, ahora comparemoslo con la tabla de verdad para ver que obtenemos a la salida. En el primer caso tenemos a igual a 0, buscamos en nuestras a el igual a 0, podrían ser estas dos opciones, pero nos dice que b va a ser igual a 1, así que nuestra b igual a 1 la tenemos aquí, a 0 y b 1, el cual es nuestro segundo renglón, y nos dice que como salida vamos a tener 1, así que escribimos esa salida de aquel lado. Y para nuestra segunda puerta lógica OR, tenemos que a vale 1, así que buscamos a igual a 1, igual tenemos estas dos opciones, pero b es igual a 1, así que buscamos b igual a 1, es nuestro último renglón. En este último renglón tenemos que x va a ser igual a 1, así que escribimos S1 de aquel lado. Y así es como operamos para nuestras dos compuertas lógicas y las dos únicas posibilidades para nuestra regla número 2. Y bueno, la regla nos dice que a más 1, lo que hicimos aquí de este lado, siempre nos va a dar igual a 1, independientemente cuál de los dos valores posible tome a. Veámoslo si fue cierto. Bueno, pues independientemente si a es 0 o a es 1, a la salida siempre encontramos el valor 1, por lo cual queda demostrada nuestra regla número 2. a más 1 va a ser igual a 1, a siendo 0 y b es 1, siempre nos va a dar 1, y si a es 1 y le sumamos un 1, siempre nos va a dar 1. Es por eso que a más 1 va a ser igual a 1 siempre. Espero les haya gustado este video, si fue así no olviden darle like y suscribirse al canal, que me ayudan mucho con eso amigos. Nos vemos en el siguiente video. Bye!